El certamen, una invitación que llegó a través de que ya había participado en otros eventos aquí en Tacuarembó. Primeramente en el Club Tacuarembó de la mano de Rosana Pereira y Mujer Bonita, nuestra tienda aquí en Tacuarembó. Y después de la mano de Viviana Rodríguez y su equipo para un certamen de señora de las cuatro décadas. Y ahora me llega la invitación a través de una compañera, Cirle, que participó en ese evento. Y fuimos con unas compañeras amigas a participar allí. María Moreira tiene una escuela de modelaje, no es que modele yo, sino que fui invitada a participar, dado que ya había participado en estos eventos que les decía. Entonces me motiva el hecho de eso, de integrarme, participar. Creo que la mujer tiene que estar activa en movimiento. Y bueno, me gusta, es un momento que cuando me llegan las invitaciones digo, bueno, vamos. Y soy un poco atrevida, pero sí, estuvo precioso el evento. Y tanto es así que también participábamos como influencer en las redes. Y me traje la banda sorprendida porque, bueno, yo no me consideraba a la altura. Pero está, la gente responde y estoy muy agradecida. Y también sorprendida de la corona por señora de otoño 2023, que era el certamen en sí. Pero en sí, el momento hermoso que vivimos fue poder compartir con otras mujeres. Y es eso lo que me lleva, ¿no? A integrarme, a conocer otras mujeres, conocer sus historias de vida y aprender de ellas. Eso es lo que me lleva a querer siempre participar en ciertos... Ustedes verán que siempre estoy activa en ciertos movimientos y agrupaciones. Y eso sobre todo con las mujeres y con los niños, ¿no? El primer momento en el que yo participo, de la mano de Rosana, como te decía, fue un desfilé con las niñas de una institución a la cual pertenezco y a la cual estoy inmensamente agradecida, ¿no? Y de ahí fue como un aprender todos los días, tanto con las niñas, niñas de adolescentes y las mujeres. Seguramente esto te estará motivando para participar en nuevos eventos. Bueno, aprovecho la instancia y agradezco para invitar a todas las mujeres y a todas las jóvenes y niñas. Sí, allí en Durazno ya nos invitaron a trabajar para la primavera, para la llegada de la primavera. Así que quizá no esté participando yo, pero sí impulsar a otras mujeres. Entonces, bienvenidas a... estaremos en contacto. Recién hablábamos sobre las diferentes etapas de la vida, porque recién hacías referencia que trabajás con los niños en el ámbito de la educación, ayudando, y ahora cómo que te replanteás tu vida de otra forma. Sí, sí, yo, como te decía, bueno, pertenezco a la UDELAR, allí, este, durante años de 2007, hoy CENUR, orgullosa, siempre digo, mi título lo tengo porque lo hice desde Tacuarembó, a través de la casa de la universidad en aquel momento, y luego lo que fue también todo el proceso para llevar adelante lo que soy CENUR, ¿no? Y soy la primera licenciada que me recibo de la mano de la Intendencia Departamental y la Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Ciencia Política, pero sobre todo del departamento de Tacuarembó, el apoyo que me ha dado la universidad para poder recibirme, y como te decía, soy la primera licenciada en la modalidad de pasantía de grado y lo hago desde Tacuarembó, entonces yo estoy inmensamente agradecida, como les decía, porque es desde el interior que uno puede hacer cosas, ¿no? Y por eso siempre participo y, bueno, tengo, como te decía, mi trabajo en INAO, jefa administrativa allí en INAO, que eso me vincula también con la sociedad, con las instituciones, y sí, siempre estoy activa y agradecida, sobre todo agradecida a la sociedad tacuarembóense, a la familia, porque estoy también en lo social, en los barrios, y a veces no se hace público porque, pero estamos allí, por ejemplo, me viene a la mente agradecer allí al asistente social del barrio Bodoy, a Flavia, que estamos siempre en contacto con las familias en los diferentes barrios, me gusta lo social mucho, porque eso te acerca con la gente, a conocer la realidad y cómo vive, y siempre quiero canalizar los diferentes problemas para tratar de buscar soluciones. A veces lo lográs y a veces no, pero la gente siempre te agradece y siempre está, y entonces eso es lo que me lleva a agradecer y a movilizarme, y cada vez que me invitan en las diferentes áreas, también en el deporte, me vinculo y trato de estar porque es allí con la gente que uno tiene que estar, porque ahí conoces las realidades, conoces las historias de vida, como decía, y eso me interesa, me interesa y me llena.